Envigado celebró anoche la versión número 12 de la Noche Envigadeña de Valores, evento insignia de la Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel. La Alcaldía premió a hombres, mujeres y entidades reconocidos en la ciudad señorial por sus valores, constancia y trabajo desinteresado en pro de que la comunidad de Envigado viva mejor. Felicitaciones envigadeños ejemplares 2019. Promoción del desarrollo económico y empresarial, Hotel Arame, Laura Escobar Ochoa, Apetres Carnes, María Fernanda Aguirre Correa, Liderazgo Rural, Marta Grajales Salsate y Misuna Alianza Orgánica. Reconocimiento a la labor artística y cultural Bernardo Restrepo Agudelo y William Bernal Carmona. Liderazgo ciudadano y comunitario Gustavo Londoño Franco y Juan Alonso Restrepo Toro. Reconocimiento a los logros académicos y científicos Gonzalo Abril Ramírez. Liderazgo juvenil Lina Florescano. Homenaje póstumo Óscar Gómez Madrid que en paz descanse cofundador Coral Guido de Arezzo. Reconocimiento especial a la trayectoria empresarial Cristalería Peldar en su representación presidente Álvaro Suárez Quiseno. Reconocimiento especial a la trayectoria internacional, agrupación de Root Boys, Kevin ADG y Channel Genio. Conoce el micrositio de la noche envigadeña de valores donde están alojados videos, fotos y hojas de vida de los ganadores en www.envigado.gov.co. Vivir mejor. Un compromiso con Envigado.